Si dijiste que me amaba tiernamente a flores divinas Y que nunca pensaría en dejarme dulce amor Porque hoy tan de repente me abandona sin motivo Despreciando mi cariño, destrozándome el dolor Aunque siempre niñaremos a la dulzura de tus besos Como un falso recuerdo en mis labios sentiré Yo jamás comprenderé que tu alma traicionera A mi vida si le diera un castigo tan cruel Es por eso mis estrofas son testigos o yo santo El adiós ya para siempre a tu ingrato corazón Y si yo muero primero con mi hermosa paraguaya En mi tumba no se vaya a llorar falso dolor En la tarde silenciosa en la historia de recuerdo Ya no encuentro ni un consuelo a mi triste soledad Porque sé que ayer nomás fuiste dueña de mi ansia Hoy truncaste mi esperanza con tu pérpida maldad Es por eso mis estrofas son testigos o yo santo El adiós ya para siempre a tu ingrato corazón Y si yo muero primero con mi hermosa paraguaya En mi tumba no se vaya a llorar falso dolor Cualidad por el final en la historia de recuerdo Música Música Gracias por ver el video.